Su Majestad. Señorita Ibeke, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a usted. Quisiera hablarle de un asunto muy importante, con su permiso. Qué bueno que viniste. Estaba por hacer que te llamaran. Escuché la decisión que tomó mi madre. Para serte honesto, estoy muy complacido. Pero también creo que tu consentimiento es vital para este matrimonio. Estoy seguro de que tendrán una vida muy feliz estando juntos los dos. También sé que todo sucedió muy rápidamente. Aunque más adelante te darás cuenta de que es lo correcto. Y bien, ¿qué es lo que querías decirme? Tengo un pedido, Su Majestad. Sabe que ha pasado mucho tiempo desde que vi a mi familia. Me gustaría ir a Cairn para ver a mis padres. Con su permiso, Su Majestad. Su Majestad. Balibé, autorice a la señorita Ibeke para visitar a sus padres. Tú debes acompañarla. Así que prepárate. Tú serás responsable por su seguridad y cuidado durante el trayecto. Como usted ordene, Su Majestad. Probablemente sepas que la señorita Ibeke es ahora miembro de la familia del sultán. Porque será la esposa de Mustafa y la madre de los hijos de Mustafa. Les deseo un viaje seguro. Confío en ti, Balibé. En esta gran capital que aleja el mar con sus siete colinas. Y en todo el sultanato, haré que todos arrodillen frente a mi estatua. Ya veremos cuándo la termine. ¡Guardias! Su Majestad. Traigan a Ibrahim Pashao. Déjennos a solas. Mi señor. ¿Qué sucede? Estoy preocupado. Eso es porque a veces nos preocupamos. ¿Cuándo sabemos que hemos hecho algo mal? ¿Has hecho algo mal y tienes miedo de hablar al respecto? No te haré nada si me dices lo que debes decir, Ibrahim. Su Majestad, no entiendo de qué está hablando. ¿Qué sucede? Quiero saber qué tan lejos deseas llegar con tu ambición. Me gustaría conocer el límite. Dime, Ibrahim. Ilumíname. ¿Cuál es el límite? Quiero saber por qué mandaste hacer esto. Su Majestad, yo... Yo quería... ¿Acaso no dijiste? En esta gran capital que aleja al mar con sus siete colinas y en todo el sultanato haré que todos se arrodillen frente a mi estatua. ¿No lo dijiste? ¿Quién te crees para erigir este busto? ¿Quiénes se arrodillarán frente a ti? Ibrahim de Parga, el hijo de un humilde pescador. Tan arrogante resultaste ser. Habla, Ibrahim. Nadie nunca soñó con lograr todo lo que tú lograste. Sin mí, nunca habrías alcanzado este nivel. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿te atreves a compararte con el sultán? No, señor. No, señor. Mientras yo sea sultán del mundo, jamás permitiré que nadie se atreva a ser una estatua de sí mismo, menos tú, Ibrahim. Si alguien se atreviera a hacer algo como esto, ¿sabes cómo sería castigado? ¡Le cortaría la cabeza! ¡Le cortaría la cabeza! Ojalá me hubiese cortado la cabeza a mí, su majestad, porque no merezco vivir. ¿Realmente la consideras solo una estatua? Eso no es nada más que una satisfacción para tu ego, tu ambición y soberbia. Si no te deshaces de todo eso que nombré, hallarás pronto tu final. Porque, ¿sabes? La ambición de poder, eventualmente, te llevará hasta tu tumba. No necesito ninguna explicación. Has llegado al puesto más alto que puedes llegar, el más importante que se puede alcanzar en mi imperio. Pero es obvio que no estás satisfecho. Claro. El ser humano es codicioso. Siempre quiere más. ¿Qué quieres, Ibrahim? ¿Quieres que te ceda mi trono? No, señor. No es el trono el que te da el poder con el que tanto sueñas. Además, el poder está dentro de ti desde el día de tu nacimiento. Y es obvio que tú planeabas tomar ese poder. Su majestad, yo, desde que llegué aquí, nunca le he pedido nada. No le solicité puestos, ni poder para ser más fuerte. Incluso en mi trabajo actual, nunca había soñado con esto. Pero de todos modos me lo dio. Cada vez me da más responsabilidades y poderes, señor. Y cuando le dije que esos poderes me acercarían a la muerte, emití un decreto para mi protección. De ese modo también me protegió. Hasta de usted mismo, mi señor. Las cosas ya no pueden arreglarse. Porque usted cree que me he sobrepasado. Discúlpeme por mis actos, su majestad. Pero no puedo quedarme con este sello. Libéreme de mis responsabilidades. Libéreme de mis actos, su majestad, 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 su majestad. ¿Qué pasa? A su servicio, Su Majestad. Ellas fachá, aproxímate. Desde mañana tú dirigirás el consejo. Como desee, Su Majestad. ¿Puedo preguntar si algo le sucedió a Ibrahim Pasha? Ojalá no esté enfermo. Su Majestad, el Príncipe Mustafa y la Señorita Ibeque han acordado casarse. Bien. Con su permiso comenzaremos a planificar la fiesta. Adelante, Maide. Bran, hazlo. Estoy de acuerdo. ¿Van Ibeque? Su Majestad. Quiero que organicen una fiesta de compromiso para el Príncipe Mustafa y la Señorita Ibeque, hija del Sultán Kiray Khan. Que todos se enteren. Comienza los preparativos. Serás el responsable por esto. La Señorita Ibeque no irá aquí, Su Majestad. Permanecerá aquí. Su padre es quien vendrá. Puedes irte. Su Majestad, Usted ya sabe que Ibrahim Pasha y Mustafa son muy cercanos. Por favor, Su Majestad, ¿podría asignárselo al Pasha? Él lo conoce desde muy pequeño. Su Majestad, ¿Este sello no suele estar en manos de Ibrahim? ¿Ha pasado algo entre ustedes dos? ¿Lo ha despedido de su puesto? Vuelve a tus aposentos, Hurrem. La fiesta de compromiso de Mustafa será pronto y quiero que nos ayudes. ¿Qué pasó? No lo entiendo. Gulfen. Su Majestad. Gulfen. 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 Su majestad. Su majestad. Por favor, espéreme. Su majestad. ¿Qué es eso? ¿Dónde está Ibrahim? ¿Por qué se fue? Atice, tú sabes cuánto te quiero. Te prometí que protegería a tu esposo, lo sé. Pero desafortunadamente nadie puede detener el destino. Ni siquiera yo. No, 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 no. Oh, no, no. Sultana, ¿qué sucede? Lo mataron. Lo mataron. Le cortaron la cabeza y me lo trajeron. Fue un sueño, Sultana. Fue una pesadilla. No pasó nada. Sultana. Por favor, Sultana. Sultana. Sultana, deténgase. ¿Qué hacen así? Vengan ahora. Ebrea. ¡Gracias! ¡Gracias! Es suficiente, Yas Pasha. Ya puedes irte. El consejo te espera. ¿Su majestad estará en la reunión? No, no estaré. Tú me informarás más tarde. Su majestad. Me alegró mucho escuchar que aceptaron casarse. Me alegro mucho y los felicito de todo corazón. Gracias. Gracias. Malcó Koglu. Espero que esté aliviado. ¿Ve lo que nos ha hecho? Sultana. Tienes otras responsabilidades, Mustafa. Después de la boda irás a la provincia. Debes prepararte. A la mediante podré manejar las responsabilidades. Su majestad. ¿A dónde fue Ibrahim, Pasha? ¿Qué le ha hecho? Lo ha matado, ¿verdad? A ti sé. Siéntate y cálmate. ¿Cómo puedo calmarme? ¡Quiero saber qué le has hecho a Ibrahim! Ibrahim está bien. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo estaba. Lo mataste. Cortaron la cabeza de la estatua. ¿Qué significa eso? ¿Por qué está la cabeza de la estatua cortada? ¿Me lo prometiste? ¿Prometiste que lo protegerías? ¿Por qué no guardaste tu promesa? ¿Ordenaste que lo matasen? ¿Cómo podré soportar este dolor y sufrimiento? Cálmate, tía. Mustafa, llévatela. Su Majestad. Ven conmigo, cálmate. ¡Su Majestad! ¿Por qué le hizo eso al Pasha, Su Majestad? Piensa lo que vas a decir, Mustafa. Ibrahim Pasha fue mi maestro y entrenador. Me ayudó mucho. Usted lo amaba y confiaba en él. Su Majestad, la Madre Sultana está aquí. Que entre. Mustafa, déjame a solas con el sultán. Madre Sultana está desconsolada. Dice que le cortaron la cabeza a su esposo. ¿Qué ha sucedido? Lo que dice es cierto. Madre. Dime qué ha sucedido, para saber qué decirle a tu hermana, hijo. ¿Qué pasó con Ibrahim? ¿Qué le hiciste? No le hice nada a Ibrahim. Él fue quien dictó su propio fin con sus acciones. Lo mataste. Eso es lo que pasó, querida madre. Tranquilízate y dile a ti. Sé que no tiene de qué preocuparse. No sé por qué hiciste tanto escándalo por eso, Suleiman. Solías respetar y apreciar a Ibrahim. ¿Por qué lo trataste así? No requería tanto castigo. Si se lo hubieses dicho, habría destruido la estatua. Exageraste con tu reacción. He ignorado muchas cosas de Ibrahim Pasha, créeme. Nunca quise detenerlo, pero debes saber que mi paciencia tiene un límite. ¿Cómo lo castigarás? Dime la verdad. Aún no lo sé, no lo he pensado. Cuando lo hayas decidido, te diré el castigo que se merece. No olvides lo que le sucedió a tu hermana, Bayan. No hagas que Atice atraviese lo mismo que vivió su hermana. Sabes bien que Atice es muy sensible. No se merece esto. No hagas que ella sufra por sus hijos, si no es por su bien. No hagas que ella sufra. No por su bien. No. 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 Nos vemos vemos en el próximo 4º de Mar wherever. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz